¿Qué tal tónicos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí en otro video aquí en el canal de Normax Vlog Esta semana sí estuvo un poco fácil para ver quién es el día de esta semana Bueno, esta semana estaba entre Tiesto, Abishi y Kazmir Pero bueno, todos sabemos que ganó esta vez Kazmir Por mucho cabrones, por mucho Así que vamos a empezar con este video Y vamos a ver quién es Kazmir Su nombre verdadero de Kazmir es Niles Hall-Wildar Él nació en California de Estados Unidos en Berkeley El 6 de octubre de 1988 Es un DJ y productor indio estadounidense de EDM Su nombre artístico proviene igual que su canción que sacó en el 2014 del mismo nombre Se basa en Kachmirap que es el estado norte de la India Y bueno, Kazmir empezó a llamarse así en el 2013 Después de haber dejado el dúo de Katarax O en español que significa cataratas Así es, electrónicos Kazmir salió del dúo de Katarax Es un proyecto de pick-up, indio pop También fue formado en Berkeley, California Por el compositor, cantante y productor Niles Así que sabemos que es el verdadero nombre de Kazmir Y también el otro integrante El compositor y vocalista Davids Que se hacía llamar Kampa Nació en 1987 Ahora sí que era menor que Kazmir Comenzó como un grupo independiente durante sus años en Berkeley en el 2003 Los dos fueron firmados por el primer sello que se llama India Pop Más tarde fueron firmados por el sello Universal Records Y comenzaron a producir música de Faris Musmet y de Glauces Malone Su primer error lag de este dúo fue en el 2010 que se llama Club Love Que recibió el juego aéreo en los clubs y en muchas estaciones de radio A pesar de estos logros el dúo obtuvo mucho éxito más corriente principal por la canción Like a Jigsigs Que fue escrito por el cantante David Y esa canción pasó al número uno en la lista de Billboard Y a principios de 2010 hicieron una colaboración con Snoop Dogg Y participaron en su álbum Documentary Pero este dúo no duró para siempre ya que David dejó el grupo el 23 de agosto de 2012 David lo publicó en su página de Facebook Pero Niles continuó usando el nombre del dúo a pesar de la salida de David A finales de 2013 Niles comenzó a mezclar música orientada al género Electro House Utilizando Cashmere como nuevo nombre Bajo este nombre ha lanzado varias canciones en Beat 4 Cashmere ha colaborado con artistas del panorama de la música aritónica como Fire Beaks, Rehab, Dylan Francis, Kerney, Tiesto y muchos más La mayoría de sus producciones son lanzadas a través del sello Spinning Records Su primer lanzamiento se tituló Megladan o Megalodon o como lo quieras llamar Y después sacó su gran éxito que se llama Leviathan Que es uno de los temas más principales de Cashmere Fue editado el 24 de febrero del 2014 por la discografía Spinning Records Cashmere comenzó a captar la atención del público cuando su canción Burn, que hizo una colaboración con Dallas Cake Se convirtió en el más vendido en el portal digital Beatport Y una coproducción con Rehab titulada Karate Ingresó en la lista de las más escuchadas en Francia Y de ahí nos vamos hasta 2015 Que Cashmere entra por primera vez en la revista DJ Mag Entrando en la posición 23 Ahora sí que vemos que Cashmere obtuvo una gran posición Para ser nuevo en la revista DJ Mag Y algo me dice que Cashmere este año va a obtener una posición más alta Porque ahorita en este año Cashmere ha hecho mucho de qué hablar Cashmere ha logrado un gran éxito No solo por sus producciones Sino también por su particular forma de mostrarle la música a sus fans Hoy en día Cashmere ha logrado estar en el punto más alto de la música electrónica Colocando la gran mayoría de sus producciones y colaboraciones En el top 10 de Beatport Cashmere empezó recientemente como DJ usando el nombre de Cashmere Pero gracias a esto es el DJ del momento Ya que los fanáticos lo piden mucho Tanto que obtuvo mucho apoyo de sus fans Que gracias a ello Cashmere tocó en Coachella Sumo Run y en Ultra Music Festival de este año El 5 de Septiembre de 2016 lanzó su nueva canción que se llama Invisible Children Que colaboró con Female y Tiger Lily Y otra canción que sacó que se llama Voices Junto con Will Spark Pero bueno electrónicos eso fue un poco de la historia de Cashmere y de Niles Ya que empezó como Niles y no como Cashmere Y obviamente no hay muchos antecedentes porque es como el caso de Top Kong Que no tordó mucho en usar el Marshmallow Y no hay mucha historia que contar y decir todas sus canciones No se me hace algo interesante Pero ya vimos que Cashmere es dueño en Beatport Ya que todas sus canciones que saca en esa plataforma de música Cashmere está en los puestos más altos Pero bueno electrónicos eso fue un poco de la historia de Cashmere Muchas gracias por votar aquí abajo en los comentarios Ya sabes si quieres que tu D.A. de la semana salga en el siguiente video Acá abajo en los comentarios coméntalo Y si tu ves que un comentario ya comentó tu D.A. solamente dale like para que así sea más justa la votación Y también los invito a ver las biografías anteriores ya que hemos mencionado a varios D.A. Y sirve de que no pones un D.A. que ya hablamos de su biografía Así que actualízate para que así no pongas un D.A. que ya haya pasado Y ya sabes si te gustó la música de fondo lo puedes encontrar en el sello que yo manejo aquí en la descripción del video Y también te dejo nuestras redes sociales para que nos siga Pero bueno electrónicos eso fue todo y nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal!